...de simbólicos y históricos de mi Señor. Me falta salir al tiempo para despertar a ellos. Hoy traemos algunas de... Una, que me dijo mucho, que te pedía por mañana que se subía. Que venía y caminaba. Ese sábado, cuando suelto, un turno antes de llevar a la copa, recibió una llamada que su sobrina había nacido y que estaba fuera de nuevo. Ese día, era el número de las gracias que tenía siempre. No pudo contener tantas gracias de poder agradecer y enviar a mi Dios concedido. Ahora, escuchemos la marcha del Maestro Corseras Ramírez, y Riegas.